Somos, somos todo de la A, la Z, mucho de Romeo y algo de Julieta, somos, ya verán, a veces Eva y otras veces Adán. Es divertida, escandalosa y señorial, y escapa todo lo que sea convencional, vienen aquí los hígolos, las cortesanas a la Callofol. Se ven insólitas parejas por doquier, más rara vez un hombre está con su mujer, si te crees sexy deja un beso de propina en la Callofol. La Callofol, tu multo de ilusiones Callofol, se presta confusiones y una cash te inspira pasión, tenés ojo, puedes ser un varón. Yo, soy lo que soy, y lo que soy no es un secreto. No, no pido perdón, ni aprobación, pido respeto No quiero que me acusen ojos iracundos Quiero el lugar que yo elegí en mi mundo Estoy aquí hoy para gritar fuerte Yo soy lo que soy, yo soy lo que soy Mírenme bien, muestro la cara No deben buscar a todos con la misma vara ¿Y qué? Si te espanta lo que a mí me gusta Gente sin piedad es lo que a mí me asusta ¿A dónde yo voy? Quiero llegar sin ocultar lo que soy Yo soy lo que soy Y lo que soy es mi camino No me voy a apartar ya nunca más De mi destino por ser Yo lo que soy, he recibido heridas Libre siempre fui, así seguí mi vida Estoy aquí hoy para gritar ¡Basta! Yo soy lo que soy ¡Basta! Yo soy lo que soy ¡Basta! Yo soy lo que soy